Este es otro proyecto que va, digamos, en este anterior, tiene una condición totémica, lo que está hablando es de un espacio totémico que se produce en torno a él, la huella es un objeto que se coloca en el espacio para construir un lugar como un tótem. Sin embargo, estos siguientes hablan un poco más de ese tipo de trabajos más concretos de trabajar, por ejemplo, en este caso, con la línea. Este es un proyecto para hacer un centro de los San Fermines, en Pamplona. Los San Fermines es una de las fiestas más importantes, como ustedes saben, y que había que hacerlo en dos partes de la ciudad, una parte aquí y otra parte aquí. En el concurso decían eso porque aquí había una subvención de la Comunidad Económico Europea para hacer tratamiento de barrios periféricos, aquí hay un barrio periférico, y aquí había otra operación para incluirla dentro de una financiación de la Comunidad Económica Europea de rehabilitación de cascos históricos. Nosotros, en realidad, lo único que hicimos en este concurso, que también ganamos, es decir, bueno, si hay que hacer aquí una cosa y aquí otra no será mejor que el museo sea lo que hay entre medias de las dos cosas, es decir, que sea ese espacio que construye, digamos, que voy a explicar aquí, después de la obra de Amancio William, que es una tristemente desaparecida o estropeada en estos días, pero que esta idea de construir el espacio entre dos lugares, habitar el espacio del puente, es un poco la idea de esta propuesta. Se construye una zona de acceso allá arriba con lo que es la zona de colección permanente y se construye este otro paso, que en realidad sirve como paso de la ciudad y conexión infraestructural de los dos barrios, que se construye como un edificio que cruza a un lado y a otro y que en su interior se produce el programa temático del Centro de los San Fermines que vemos aquí. El siguiente proyecto, es decir, hemos pasado de la pieza totémica del Museo de Zamora a la pieza lineal del Centro Temático de los San Fermines, es este otro que habla del siguiente paso, la cruz. Fíjense que todos los proyectos se dan en una situación muy parecida, hay un río y hay una ciudad elevada que uno mira, siempre lo decimos, hay que tener mucho cuidado cuál es el primer proyecto que haces en tu vida porque luego toda la vida estarás repitiéndolo. A nosotros nos pasa esto, sistemáticamente todos los concursos y todos los proyectos que hacemos están relacionados con la mirada, con el río, con la huella que se produce. Bueno, es curioso. Este es un proyecto, bueno, del anterior no he dicho una cosa y es que aquí se trabajaba otra cuestión que era ese puente habitado, ese centro temático en realidad tenía una vocación de aparecer a la ciudad como una huella, en este caso de flores, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de esas construcciones de Richard Long que en realidad era quitar flores, pues nosotros queríamos hacer los edificios, este edificio casi con las flores que Richard Long había quitado, ponerlas en el nuestro, ¿no? Construir esta superficie, esta línea de flores que se pudiera, en Pamplona hay un servicio de jardinería muy bueno y decían que en realidad ellos podían cambiar cada mes esas flores y que el día de San Fermín fueran rojas y blancas y que otro día fueran de colores y que se pudieran trabajar con ellas. Digo esto, el siguiente proyecto tiene que ver un poco con esto, es decir, se construye esta pieza que está hablando de una estación de alta velocidad allá abajo, de ferrocarril, de un centro administrativo, de un centro cultural, de un centro deportivo y de un centro cultural, el centro administrativo, ¿no? Son cuatro centros, los cuatro centros que necesitaba la ciudad de Teruel como equipamiento, que se produce extramuros, es decir, la ciudad está ahí arriba, estos son los barrios bajos y que están en bajo, y que se produce fuera de la muralla. Esa construcción de ahí trataba de alojar los cuatro programas, pero en el fondo lo que trataba de construir es esa gran cruz también de flores, pero que en este caso las flores daban un salto adelante y decían que eran flores fotovoltaicas, es decir, esto es una flor que tiene una célula fotovoltaica y que tiene una fibra óptica con cuatro LEDs de distintos colores y en función con un ordenador se puede manejar esa cubierta los colores como uno quiera. Aquí pensemos que en Teruel hay una central eléctrica muy importante y que estaba dispuesta a pagar esta investigación. Luego el proyecto este no ha salido, lo ganó Chipperfield, ganó Chipperfield la parte de arriba, dijeron que si se hacía la parte de abajo lo hacíamos nosotros, con lo cual estamos esperando a ver si se hace la parte de abajo, que es en realidad la que nos importa. Pero lo que sí que estamos haciendo es con otra compañía trabajando con esto de las células fotovoltaicas, las flores fotovoltaicas, porque realmente pensamos que es un equipamiento urbano bastante interesante, o sea, si uno tiene que plantar unos jardines en un sitio, pues lo que planta son flores fotovoltaicas que duran más tiempo, o sea, que yo creo que eso, pues está un poco, estamos un poco en eso y son flores que se moverían un poco con el viento y que bueno, yo creo que acabaremos haciéndolo porque esto nos ha tirado. Es decir, que hemos hablado un poco de estos dos sistemas de huella, este más totémico, este más lineal y este ya en cruz, haciendo casi referencia literal a las obras de los artistas del paisaje de los años 60. Más allá de esto, trabajamos en el siguiente proyecto con la huella ya, con una forma que tenía, por una parte, esa condición más informal, de tener más elementos, ya no es la cruz, sino que a la cruz le salían más elementos, y retomaba la idea de flor que habíamos empezado en el museo, en el centro temático de San Fermín, con esa cubierta de flores, o esas flores fotovoltaicas, aquí se hace un edificio entero que es una flor. Por otra parte, el edificio en realidad tiene esta especie de broma personal, de que si uno va al sitio este y se toma una Coca-Cola, si lo aplasta bien, puede llevarse a casa la maqueta, entonces bueno, pues es un poco, tiene que ver con la comunicación de la arquitectura, que la gente empiece a entender, te vas con tu maqueta a tu casa, totalmente convencido. El centro, este es el polideportivo para el Gran Slam en Madrid, que era, digamos, Madrid se incorpora al Gran Campeonato del Gran Slam de tenis, y tiene que construir un estadio para 15.000 personas, uno para 5.000, y distintas pistas para 500, más luego unas pistas deportivas, y todo se resuelve en realidad en este programa con un basamento, que está todo el equipamiento ahí debajo, esta gran flor, nosotros decíamos que Madrid tiene una peineta, que es el edificio de Antonio Cruz y Antonio Ortiz, que es ese polideportivo que tiene una peineta, y que todos los madrileños le queremos tanto, y que en su condición femenina también habría que ver la condición masculina de Madrid, y habría que ponerle un clavel en la solapa, porque por eso el proyecto lo presentamos al ayuntamiento como que, si Madrid tenía peineta, ¿por qué no iba a tener clavel? La verdad es que al alcalde le pareció gracioso, pero dijo que bueno, que prefería una caja, y ganó Dominic Perrol con una caja, evidentemente. Bueno, aquí se ve un poco lo que es esta pieza, es como una especie de inmensa flor, yo creo que el otro día cuando veía la flor de catalano, que está ahí, me acordaba, me parecía muy graciosa porque me parecía que tenía que ver mucho con esto, que nosotros planteamos aquí, se ve aquí el basamento y la flor que está por encima, y que en realidad es un anfiteatro completo, un circo cortado en los laterales, simplemente para permitir que cuando uno se aburre, uno puede estar ahí mirando el partido de tenis, o si realmente se aburre puede tener una ventana para mirar a través de ella al parque que se encuentra alrededor. ¡Gracias!